A ver, llevo... no sé, llevo mucho si juegas este juego otra vez, lo he dejado aparcado, tomas de trabajo. Nos quedan 1, 2, 3, 4, 5 y 6 jefes. Nos quedan 6 jefes, porque el pozo de Moonlock era algo... era otra cosa. Así que, ¿a por cuál vamos? ¿Cuál no será difícil? Voy a hacer dos, de seguido. ¿Cuál no va a ser difícil? No sé si tirar a por uno de arriba y luego por uno de abajo, o por uno de abajo, o por uno de abajo... vamos a tirar a por... es que tiene pinta de que todos van a ser jodidísimos, ¿eh? Vamos a por... mi tío, vamos a matar a mi tío. Y vamos a por... o sea, que lo tenemos cerca, como... así que vamos a poner... no me acuerdo... o sea, Mithico Souls, ¿no? Así que había uno que era jodidísimo, que era un jabalí, que lo probé un poquito así sin más, cuando empecé a jugar, si no recuerdo. Es por aquí, ¿no? ¿Por qué no se meten? Me han vuelto a cambiar los personajes, porque cada vez que salgo dentro del juego, los personajes cambian. Yo creo que tenía uno fuerte Y que tenía buena afinidad Se ha quedado uno atrás, la verdad Pero si ya aquí no ha entrado ¿Por qué uno tiene miedo? A ver Este es el que tenía miedo Poco vigor, pero mucha fuerza, eh Cuidado ahí Este es el bueno, eh Este es el bueno, eh Este es el bueno, macho Información del guerrero ¿Cómo que no tiene historias? ¿A qué tiene este historias? Se me ha petado el juego ¿En serio? Vale Ah, pues sí Este tiene historias, eh Seis Fuerza cero, macho ¿Cómo que fuerza cero, Grupo? ¿Fuerza seis? Pues que se me voy a llevar el que tiene toda la fuerza, ¿no? Es que no sé Igual llevo a este porque tiene mucho vigor Mucha fuerza y mucha velocidad Más que este Bueno Y... Mira, mira a este Mira a este Mira a este Mira, mira a esa mierda O me llevo a este Venga, me llevo a este Vamos con este Tiene mucha vida, eh Espera ¿Y este entonces? O esta, mejor dicho Ya vamos a la pava ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Refuerza el cuerpo? ¿Impide que los enemigos se interrumpan tus ataques? Venga, voy a ir con esta Para... Complicarme un poco las... Es que los mejores son los que llevan las mazas Machos, los fuertes Claramente Es que no quiero llevar a ese Porque le ha bajado... Vigor Buah, es que había uno que tenía un vigor La hostia, ¿no? Vale Vale Con esto esquivamos Saltamos Buah, buah Cuánta vida, ¿no? Ah, bueno, claro que... ¿Cómo? Era así como... Te pillé, majo Ven aquí Vale ¿Cuál será el camino correcto? Si mato a Amparios Al jefe le baja la vida Me equivoco todo el rato de botón, ¿eh? Tiene poca vida Y le he bajado la vida matando a tres, ¿no? Bueno Tiene poca vida, ¿no? O sea, me refiero a que tiene mucha vida Y creo que han sido tres Sí Sí, con tres Hijo de puta, ¿eh? ¡Hala, hala, hala! ¡Hala! Vale ¡Eh! Habría algo ahí, ¿no? Ella era el agua en calma Que recorría la tierra Una serpiente errante De vez y a par Y con una melena ondulada O sea, me voy a enfrentar A una serpiente gigante Por lo que estoy viendo ¡Me cago en la...! ¿Qué es eso? Se cuesta todo lo que quita, ¿no? Golpea dos veces Bueno No es tan duro como yo pensaba Si voy con calma, me lo hago Pero tengo que ir con calma No, ¿cómo voy? ¿Cómo...? Vale Si esto les tira No sirve Espera Antes de ir por aquí Lógicamente por el otro lado Había una subida Si hay más enemigos Lo que mejor me viene Es matar a todos los enemigos Que haya Alrededor Contra menos vida Tenga el bicho mejor Es que encima Es que no veo que lo mate la primera No veo que lo mate la primera Lo que más jode del juego De este juego Para mí lo que más me jodía Era Que si te matan a este personaje Lo puedo recuperar Pero Tienes que volver a matar a todos Otra vez Hijo de puta Y me ha dos veces, ¿eh? Pero me ha dos veces Encima Hijo de su puta madre Chaval Ah, mira Podría haber ido por ahí Es que Caerme al agua Yo creo que ese agua te mata Seguro ¿Qué por aquí? ¿No hay nada? ¿En serio? ¿O es una rana gigante? Porque estoy escuchando Rabbit Seguro que es una rana gigante A mí no me engañan No me muero, ¿no? Vale, así corría Es que estaba diciendo yo ¿Cómo corría? Ostia Vale Las ranas también son enemigos Claramente Ah, eso no es una rana Es una rana pez Joder Joder, el tortugo Mierda Me mata No Me arriesgué Vale Tengo que practicar Estamos practicando Estamos practicando Abajo una rana Ah, qué pena Murióse Este, ¿no? Vigor inicial ¿A qué se refiere con el vigor inicial? A menos este tiene más vida Esta, mejor dicho Pero no tiene ¿Qué arma tiene esta pava? O este pavo Es una maza Pero no parece que la maza sea Maza vieja Una mierda de maza, la verdad Claro, este le ha bajado la fuerza De repente Este tiene Buena Una mierda Vamos con él Vamos con él Vamos con él Vamos con los Vamos con los putos gordos Los gordos eran más lentos Hostia, me ha jodido, eh Es que los ¿No ves? Ahora tengo que volver a matar a todos otra vez Y eso es lo que a mí me parece bastante pesado Le he matado Le he matado O sea, le he quitado vida con dos Vamos por aquí Porque si damos toda la vuelta Necesitamos buenas armas, claramente En serio No le he dado Por milímetros No le he dado, eh Vale Es que viene bien mejor Hola, vaya hostia Se ha pegado el solo Dame, mira, anda Y cállate Aquí no había más, ¿no? No El tortuga estaba ahí Ahí estaba el tortugas Bueno, el tortuga si me metió igual En el peor sitio Pero me gusta el diseño de la tortuga, eh, macho Mola un huevo, eh Mola un huevo, eh El diseño de la tortuga ya puede ser lo más duro que quieras Pero mola un huevo Vale Seguramente que hay dos enemigos por aquí No digo Dos o tres igual Tío, malante Es que estoy sudando porque Es que es mucha vida el jefe, eh, macho Pero es una barra, eh Son dos, ya Mira el sapo Mira el sapete No sé lo que hace el sapo Pero nos lo vamos a quitar del medio cuanto antes Mira cuantos enemigos Recordar que si pasamos la zona Esto es enveneno Si pasamos la zona Recuperamos al A la pava Y no lo que pasa es que la recuperamos No, no, pero bueno Ah, toma por culo El cabrón de antes Vale, hasta aquí bien Es que los gordos son los mejores, macho De verdad Una buena arma Con un buen gordo Y te la haces, eh Si me cojo esto Por curiosidad Le quito Casi como que le quito mejor Con Con el arma que tiene Vaya, vale Esta Pues si tengo que lanzarle a alguno Y atraer Mira Quilipollas La lanza no puedo cogerla Joder Vaya golpe más tonto que me ha dado ese Eh, mírale Comida Vale, eso me dará más vida O sea, yo creo que eso me recupera vida, ¿no? Es que los de las lanzas tampoco son malos, eh Hay que matar a todo lo que se encuentre, eh Vale Me gusta mucho lo que va siendo Os lo dije ya en algunos episodios antes Es que para ti, mira, mira, mira el agua Qué guapo, tío Lo del agua Solo ha habido una rana, eh Vámonos Rana 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 Mira, qué cabrón Qué cabrón, eh Bueno, es que no llevamos mucha vida todavía de jefe, macho Que no llevamos casi nada de vida de jefe, macho Cabrón Lleva Llevo un pez de máscara Ahora que me doy cuenta Llevo un pez de máscara, ¿no? Algún enemigo, eh Ese sí A ver, a ver Es que va Ahora ya está Cuántos he perdido Cuántos personajes he perdido ya en este juego O sea, muertos, muertos Por ejemplo, este no vale Si lo rescato matando al jefe No cuenta Mira Otro perrana Perra no manoide Vaya patado Tres de vida me ha quitado de una patada Estamos de coña, ¿no? Me ha quitado tres de vida de una patada Va a ser jodida esta, eh Bueno, pues entonces Matar a mi tío va a ser todavía más complicado Es una broma la de mi tío, eh Que tiene nombre ojo mío también No hay más En serio no hay más Espera, por aquí hay Hay camino, ¿no? No hay camino Me parece que hay algo Pero no brilla Así que no Tío, la rana, ¿no? Te mete una patada Y te deja Te deja tringado, ¿no? Mira ¿En serio? Por si acaso La que me ha quitado Me la doy ¿Sabes cuál es el problema? Que aquí ahora yo veo menos ¿En serio? Es que iba a decir Me dará el más Por si Qué tonto eres Este agua no quita vida, ¿no? ¿Se van a tirar? ¿O vienen a por mí? Coño ¿Es por aquí? No, no creo que sea por aquí No, no tiene pinta Ahí había algo, ¿no? Parecía que había Juego macho, de verdad Se me ha cansado el personaje Por eso me corre menos De vez en cuando ¿Qué pasa? Mierda Tengo Va a pitar Porque he dejado el móvil Al lado del micro ¿Cuántas veces habrá estado pitando? Bueno, es igual No me ha venido, ¿eh? O sea, supuestamente El otro me ha visto Pero no Mira, ahora sí Tiene un pez por máscara A mí no me engaña, ¿eh? Por aquí abajo Pero igual No No, porque por ahí se tiró el otro Y por ahí tampoco tengo Por aquí tampoco he visto otro No llevo ni la mitad De la mitad De la primera barra, macho ¿Qué tan jodido va a ser el jefe? ¿Qué? Perdona ¿Qué ha sido eso? ¿Qué bukake más malo ha sido ese? ¿Qué hay aquí arriba? A ver Es que no Yo creo que hay que subir, ¿eh? Yo creo que hay que subir Me parece muy bien Muy bonito Me has pegado dos veces Ya te has divertido ¿En serio? ¿Cómo hemos pasado De quitarle tanta vida Al jefe Matando tan pocos A quitarle tan poca Matando tantos Porque no lo entiendo Ya le puedo quitar luego Mucha vida A ver A ver ¿Qué hay por aquí? Yo estoy matando Podría ir directamente A por el jefe Pero estoy matando Porque de esa manera Por si no lo sabéis De esa manera Le quito vida Al jefe Jefe A ver ¿Es una tortuga gigante? Hostia, como hola, ¿no? ¡Venga! Se cabreó ¡Hala! Ha salido de una bañera Para meterse en otra bañera Ah, vale Es un vago Es un vago Vale, vale Me he enterado Es un vago Claro que sí, amigo ¿Cómo le hago daño? Porque me parece Que le estoy Es un vago ¡Los días, amigos! ¡Los días, amigos! ¡Los días! ¡Los días! ¿Los días o no? ¡Los días! ¡Los días! No es difícil Mierda No, no, no Eso ha sido muy de milagro ¡Venga! ¡Me comes los huevos, baguete! ¡Qué nervioso me he puesto! ¡Está hecho jodido, eh! O sea, llegar a él Ha sido un poco jodido Con la otra podía haberlo llegado, pero A ver, en teoría recupero la otra, ¿eh? Ahora que he perdido Ahí está Y la ha subido de todo, ¿eh? A la pava, ¿eh? Me parece genial Algunos les sube y les baja de todo Escojo una nueva asignada a un guerrero ¿Puede ponérsela esta? Claro, esta ya tiene Es que este es una mierda, tío ¿Cómo voy a escoger a este, sabes? Este se puede poner... Espera, que este ya tiene algo bueno Se lo pongo a esta, yo que sé Este tiene dos Este dos Me lo pongo a este total A alguien se lo tengo que poner, ¿no? Vale Hemos matado a la mancha El siguiente jefe va a ser mi tío Así que... Ahora nos vemos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!